Buenos días, ya que vamos un día más a un evento de Susi y Maestros, todavía para mí temprano, como las 11, 11 y cuarto, va a empezar el evento hasta las 2 de la tarde, pero nosotros como vamos a ayudar a acomodar algunas cosas, por eso vamos temprano, bueno según yo temprano. Y aquí vamos, me puse esta porque si hace mucho frío, no sé cómo vaya a estar, pero yo me lo puse porque, no sé. Entonces, ya que estamos en el evento donde estamos con Maestros, estamos acomodando, bueno, están acomodando todo, y aquí andamos. Está frío, pero no está tan... ¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 tenemos regalos para todos y si no empezamos a dar billetes de asiento se sacaban los regalos cortecía del management de Valley Ox y Kish y IACF todos los papás se convierten en niños de repente se acercan arrodillados Fila, Fila, we need a line, please, a line Fila, que eres esa hermosura de niña, Mike, que eres yeah, right, I work hard for that ok All I want for Christmas is you You, baby ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! Felicidad y todo lo importante que vamos a recibir en esta vida, muchas bendiciones, no importa que no tengamos lujos, en la familia, todo se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos a ver una foto en este grupo! hey girls queremos invitar a toda la familia a toda la gente que hace maestros posible los artistas la familia los padres la familia maestros y para acá hay más y ya nos vamos y ahí vean el video y si les gusta suscríbanse denle like y comenten es lo que digo yo es lo que digo yo le digo vámonos entonces porque si van a dar solo un ticket vámonos el que se quede el último que sea que pague y 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